Linda la Camila, ah. Simpsum me daría vergüenza estar corriendo contra ella. Ay, ay, ay. Y ahí toca Simpsum. Tienen tres. Ahora sí. Se nos viene Camila. Toca Camila, toca Camila, toca Camila. Muy bien. A ver, aquí la quiero ver. No promesas ni juramentos. Nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh, tú, el mismo de ayer, el que no sumeaba, no sé por qué. Amiga. Sí, señor. Tremenda Camila. Le da el cuarto punto a los azules. Cuatro azules, seis rojos. Ay, ya. Muy bien. Excelente. Ah, quiere correr, bien. Qué linda eso. Para las cámaras, muy bien. Excelente. Simpsum. Ay, Dios mío. Con tal de verla correr. ¡Claro, claro, claro! ¡Preparados! ¡Claro, claro! Simpsum. Simpsum. Y dice... Camila, usted ya ganó una. ¿Preparados? Toca, Camila. Eres vera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Eso, ¿eh? Y estoy aquí, aquí, sufriendo. Sí, yo también. Estoy aquí, aquí, para adorarte. ¡Eso! Estoy aquí, jugados. Aquí. Para acariciarte y quererte. ¡Qué rico! Porque como yo, nadie te amó. El punto para los azules. Lo sacó... Oye, lo sacó del bolsillo. ¿De dónde sacó esa canción? Tenía un repertorio antiguo. No es de mi época, quiero recalcarlo. Oye, quiero decir una cosa. Yo también estaba aquí, de aquí, para mirarla. ¿Y qué pasó? Me quedé mirando la voz. Bonito. Y lo logró, y lo logró. Sí, lo logré. Pero qué lindos ojos tienes. Debajo de esas seis. No, no, sí. Esa no es. No, no, sí.